Todos van a morir. Eso dijo. Iba por los pasillos con esa arma, no era una escopeta, era como una pistola. Iba mirando para todos lados y le disparaba a todos. Le disparaba a todos. Primero fue directo hacia los que estaban en el púlpito. Les disparó a ellos primero y a una mujer. No sé si era la madre de ellos. Sé que eran parientes. Los que estábamos allí nos juntamos unos con otros, gritábamos. Y luego le dije que salieran de allí porque sería nuestro último día vivos. Les dije que fueran a un lugar donde no estaban disparando para que se salvaran porque yo me dije, voy a morir aquí. Yo sabía que iba a morir.